entonces ahorita vamos a seguir con nuestro recorrido navideño Carla con ganas tampoco muchas ganas no camon 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 y estarán trabajando como un críete no se hay esto del puente por ahí es no creo que cuando pasamos por aquí está para la casa cuando íbamos a la misa Pasamos a la mesa aquí y pasamos a Patinca, de donde se montó el bus por allá. ¿Quién? ¿Quién o cómo? Aquí está el ticket. La 2.59 del Cebillo para Carasú se cobra 45. Y esta es la 2.59 y tiene 35 centavos. ¿Es del Capulín para acá? No, no. ¿Y los medios de Costa Real para... ¿Para Cebillo? ¿Y quién mandaba a la L? Sí. ¿Qué? ¿Y qué fue esa Costa Real, Eli? Chula. Ajá. ¿Con quién? No, la pregunta es ¿con quién? No. ¿Y de Cebillo para Costa Real cobran 35? ¿Nosotros no han encontrado? ¿Qué cobran? ¿Quién? 35. Ajá. ¿Y ese de cuánto es? ¿De 35? ¿Y usted lo andaba? Yo no lo andaba. ¿Por qué no? ¿Tu nombre no le dieron? No, ¿por qué usted lo andaba a la mano? No. ¿Y el hecho de que no andaba a su nombre no quería que no...? Es que ya lo había encontrado, ¿verdad? No, 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 no. Sí. ¿Qué onda? ¿Buena? Buenas. Buenas. ¿Qué onda? ¿Usted es celoso o qué, bro? ¿Por qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué te vamos a pasar? Sí Acá me han visto las teorías Acá viene yo con un charo Y me dice Me dan ganas de bajarme del carro Me dice Y subirme ese puente Me dice un puente que está abajo Yo me dije jamás me subí un puente ¿Quién te dieron? Acá yo me reuní con Caiquito Y le digo yo Que nosotros aquí Hazte tiburallos A que me diga más duro el puente Yo guarde No, pero este puente es perro Da porque muchos me merecen Y le ponen unas bolinas A uno que va a trabar ya De otro lado No, pares, pares Vamos a esperar que pase la señora acá ¿Ah? ¿Ustedes ganan de la hueca? ¿Se han ganado? Ah, usted no se los quiere No, palabritas Entonces vámonos ¿Por qué la vamos a pasar? Es que espere, hombre Pues sí, porque Quien que pase, pues Ah Ah, ya sé Buenas Ya sé la Carla ¿Por qué quiere? Lleguen a votar Es un sopa ¿Cómo se le encarnó? No tiene cara No, ya Y yo le seco casi una rama Mira Pero el jugo ahí ¿Dónde está? Y no hay pues Y no es el tronco Mira el palo que se ha hecho encima Ajá Ese palo que está ahí Ese es el mata palo Es que cuando se seca el otro Se cae el también Y se hace que lo mata Es la misión de él Pues sí, porque hay Como crees que solo Los palos o matapalos Son como las mujeres Ajá Se le enrollan Esa es la misión de las mujeres 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 Esa es la misión de él Ajá Miren, 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 miren Vamos a ver El palo es de Conacaste Lo manejan bien a uno De mujeres así como el palo Y hay Digamos que le nació un palito Como a mediación Ya le secuestra rama Y aquella que está allá El tronco que está allá, miren El tronco que está allá también Esa es la rama ya le cayó Y la piedra que está ahí también La va a matar Hasta la piedra está enrollando allá ¡Ah, un garrobo, ve! Allá va, ve! No, lo vio, allá va, ve! Ah, sí ¿Ya lo vio? Sí O está en grecha Esa es la que puede hacer Ahí llega Lleva un día Ese palo no más Tiene más 70 años Ya está viejito Y esos palos Ustedes cuídas hasta la casa Se botan también Mira, ¿qué es que mata palo? No ¿El qué? ¿Es el jugo que tienes volado o no? No, a ellos no les nacen Mira que las bichas no les pican las patas por el cielo ¿Se van a botar a mí, bichas? Ya andan con la juguetada Miren, quiero acabar el día ¡Va pues, Juan! ¡Juan! ¡Juan! ¡Vamos, Juan! Mira, pero están cubridos Sí El Cristian, vuelo, las patas mueve ¡A la boca, río! ¡Deja de jugarla que le trae carga acá! ¡Deja que lo vuelva como se mueve lo mas! ¿Cómo que es mortiguación? Sientan las patas ahorita ¡Vámosle! ¡No hice cola de 10cientos! ¡Vámonos! ¡Nena! La Carla se pone así, me da radio Y la nena se le queda viendo así Sí, está peligroso ¿Por qué? Mucha gente pasa aquí, muy bajita, hasta la tela La verdad es que Chávez metió la pata Imagínate que vos vinieras ¡Hielo! La verdad es que había hecho debajo, policía Patunca Y Chávez metió la pata como la despenca, trabada ¡La llena! Sí, pero es porque era de tela también, lo que abajo era de la metálica Le pasa a alguien bien entonado aquí Ahí le pasa la... Se cae ¿Abajo le va a pasar? Sí, se cae Se cae bien Se cae Se cae Entonces, ¿está largo o qué? ¡¿Y no me gusta?! ¿Me da muy claro no? Desde ¿estás ahí arriba? Tengo que온 policía Me toca el policía Yo nunca había ido en mi vida, yo una vez había pasado aquí, yo no vi una piedra de allá. Venía a ver la loca, venía a ver la loca, pasaba por aquí. Venía a ver la loca, pasaba por aquí, venía a ver la loca. Venía a ver la loca. Venía a ver la loca. La calle está bonita para allá, no lo pague si sale mal. Le voy a llevarle. Le voy a llevarle el col con un dedo. Ayuda a mí a Juan. No, la foto de todo nadie le voy a llevarle. Esa no pesa, la que pesa, a ver qué es que dejamos allá. Estaba a ser de lo mismo. Es que sí pesa en esta bolada. pero yo creo que es un gran sacrificio, porque miren creen que el muchacho sabe cuanto gasto para comprar estas boladas y que nosotros no hagamos sacrificios ni las dejas asi que es un sacrificio yo siento que es un gustazo pues si por eso le digo yo y por eso no andamos renegando por nada en el lomo lo andamos renegando o hielo no 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 porque ya hablamos, ya habíamos hablado estos juegos ya hablamos que esta de chingis va a salgar un ratito cada uno y las otras dos, porque las otras dos estan mas lejos ajah las otras dos si, pero estas tan cerquita gracias a dios donde esta esta que tapa esto ah esta que tapa esta que tapa esta puerta hasta de arriba hagale 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 ve 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 Buenas Buenas permiso es que no le vamos a llorar jejeje jejeje buenas que tal la orden si este no pues mira aquí este el señor este jose villanueva este de parte de él le manda aquí una canasta de 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 como comida básica para el hogar ajá de parte de del señor ahí y también otro muchacho pero otro muchacho no 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 sabe el nombre ajá entonces de parte ahí del de los dos muchachos le mandan ahí eso para para usted pues gracias pues si no se usted hay unas palabras ahí para para la para el señor para los dos Dándole gracias a Dios, que no pensando en lo que reviene. Ah, pues sí, ¿verdad? Dándole gracias a Dios, gracias a ustedes también. Ajá, no, pues. Ustedes se proponen para ayudarle a la gente de escasos recursos. Ajá, sí. Sí, gracias de mi parte y muy agradecido. No, pues qué bueno, no, este, este, y usted, usted solo, solo vivió aquí, ¿no? Sí, este, no, vivimos tres. Ah. Sí, pero el muchacho no está. Ah, sí. Ah, pues sí. Hasta digo que iban a reclamar un poco de maíz. Ah, trabajando andan. Sí, trabajando andan. Ah, pues sí. Pues ya les digo, de mi parte, les agradezco. No, pues. Porque Dios, cuando uno menos piensa. Ah, sí, le llega la bendición. Le llega la bendición. Ajá. No, pues nosotros aquí con gusto lo hacemos, con gusto. Y también, este, pues sí, también gracias ahí a los dos muchachos de que, pues sí, le da la confianza a uno para poderle hacer llegar estas cosas. Pues sí, gracias a Dios, pues, que se proponen, va, a ayudar a la gente que no puede, va. Ajá, sí. En este tiempo es bien difícil. Sí. Sí, mayormente que yo no gano, fíjese. Ah, pues sí, sí. Yo vivo por el muchacho. Ah. Él es el que me ayuda. Ah, sí. Sí, no, este, el, el, o sea, el, digamos, el objetivo era ese, digamos, porque de entregarle, digamos, a este, la canasta, digamos, pues sí, así como usted que dice que no puede ya, o sea, trabajar, entonces. Sí, así como me dicen, y usted ya no trabaja, ¿no? No, pues sí, no, pues sí, este, no, pues como le digo nosotros con gusto y también ahí muchas gracias a los, a los dos, a los dos señores. Y pues nosotros vamos a seguir, este, aquí para arriba vamos a entregar otras canastas ahí. Entonces, ¿los vamos a ir yendo? Bueno, pues. Gracias, soy yo. Bueno, bueno, pues. Buenas tardes. Gracias. Y vuelvo a entrar. Ajá, ¿no tiene algo donde se la podemos poner? Porque es que pasa, ¿sabes? Ajá. Sí, yo la voy a entrar, yo la voy a entrar. Gracias, por Dios, por favor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo va? Sí, ya. ¡Oh! 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 ¡Muerde! Bueno, nos vemos, pues. Bueno. El último sierra. El de atrás sierra. El de atrás sierra. Bueno, entonces vamos a seguir con la demás entrega. Vamos a regresar en el próximo video. Vamos a ir a por aquellas montañas ahorita. Saludos, bendiciones.